Bueno chicos, estamos aquí con un nuevo vídeo Bueno, eh... What? 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 Hola? No, 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 no... Que? Hola? Hola, si, hola Buenos días Bueno, eh... Estamos aquí los dos Osea, what? Y... Una vez está con mi skin justo Bueno, con mi skin con elote Ya, no sé por qué aún ya empiezo a hablar Osea... XD Luego el... El Fortnite dicen que es para los niños Ey! Compa! 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 Que... Que rata... XD Pues en la riosa... Yo le quedo más en el skin Ya que llevaba online más skin A ver, yo no gusta Terminator Pero no, o sea... Ha matado XD Aunque ese niño habrá empezado a hablar XD No me sigo oyendo, ¿no? No, mira, estoy hecha del... Del juego Es que, osea, es que... Este niño no sé que edad tendría Osea... Seis años... Cinco... Así que sé De Fortnite, te lo siento, pero es para 12 Pero bueno, yo no soy la persona propia para decirlo Porque... Juego Battlefront que para 16 Pero bueno, aquí sé Si... Se equivoqueo 14 y me pone... Se ha llorido... Me han destruido... Bueno... Bueno, toma... Duro, toma... Si, golpe XD 12 personas... Observando XD Vale, esto no creo que hay que hacer team Así que venga Podemos subir todo lo que queramos, ¿no? ¡Ah! ¡No, no! ¡Por favor, por favor! ¡Eh! ¡Eh! ¡What the fuck! ¡Eh! Hay gente muy buena, chicos ¡Por favor, por favor! Vale, muerto, toma Bueno, vale 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 Como... Algo va a complicar como jugar así de villano XD Retras Tiene fútbol Dos personas Bueno... A ver si abajo voy a la vuelta de moda XD Efe Efe Vale Ese no lo pille, chicos ¿Qué dice? No he sido de una persona Porque por ahí en que había un cien personas Estupendo No he sido de una persona No he sido teniendo la... Que renaigra al lado Vale Mejor entro, chicos Dios No, no, no ¡Suscríbete! ¿Cuánta vida tendría? Bueno, tenía vida la verdad Una de las que se acudan ahí, tonto ¿Cómo? Bueno, ya murió Será Connor XD ¿De cuántas serán? ¿Seis, no? No sé cuántas de arriba va a ser el vídeo, ¿vale, chicos? Ya me han editado Bueno, vale Ahí Vamos a coger el pencil, chicos Es que grande es el lápiz O sea, no necesito el lápiz más grande, chicos Mirad No lo creo Yo no te voy a venir gente Porque aquí todo el mundo somos unos ratas, ¿vale? Toma, por rata Vamos a ver y fin no sé la red de brindado top 5 niños que no tienen padres no ver si yo no lo creo la verdad porque fueron esa a no 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 para que he editado Me he quedado encerrado en un culo ¿Viste con gente? ¡Ah! ¡No, no! Me tomo ¡Vamos! ¿Qué es esto, chicos? ¡Qué locura! O sea... ¡Aquí! Yo ya está ahí encerrado A ver si tiene la mochila Bueno, a mí me encantaría tener la ansia de bebé yo ya Nos falta ya poquito ¿Vale? Va a llegar al nivel 100 Pero bueno 05 Bueno, chicos, a ver si terminó el vídeo Dale like, suscribiros Y bueno, pues... ¡Adiós!